Hola, yo soy Lefty y If You Know Me. Hoy te voy a enseñar mi rutina de skincare, pero de la noche. Antes de comenzar, te recuerdo que te suscribas a mi canal por si no lo has hecho, picarle a la campanita para que sepas cuándo estoy subiendo videos y pues comencemos. Como puedes ver, estoy maquillada, entonces cuando no estoy maquillada, obviamente no me desmaquillo, pero cuando sí, empiezo todo con un desmaquillante. Ahorita estoy usando este de Stilother porque me vino en un set, entonces pues hay que usar lo que uno tiene. Y lo que hago es poner en un pad de algodón, en una ruedita. Sé que no es ni lo más ecológico, ni lo mejor para la piel, pero la verdad es que pues es lo que tengo y tengo que usarlo. Cuando traigo maquillaje de diario, la verdad, con una ruedita y una pasada tengo, pero cuando grabo uso ya maquillaje más pesado y pues obviamente se tarda más en quitar todo, ¿no? Porque es full beat. Me voy a lavar la cara. Voy a usar este de Neutrogena, el Deep Clean. Me pongo un poquito de limpiador y me pongo por toda la cara. A veces uso un cepillo o el folio, pero como estoy usando un exfoliante químico, no quiero tampoco dañar mi piel de más. Entonces la verdad es que a veces con la pura mano funciona, a menos que sienta que haya usado el maquillaje por miles y miles de horas y necesite como que exfoliarme. Pero no, la verdad es que con la mano funciona bien. No sé qué tanta espuma se deba sacar, pero yo trato de limpiarme así en las esquinitas, donde puede acumularse el maquillaje y pues toda la orilla. Y me enjuago. Y ya que terminé, y como les había dicho en otro video, me seco la cara con paladitas y no arrastrado para lastimar y jalar la piel. Bueno, ya que me enjuague la cara y antes de que se me seque, voy a ponerme toner. Ahorita estoy usando este de Good Molecules. La verdad antes usaba el de Fires, pero ese lo uso más de día y este lo uso más de noche, tampoco todos los días. Y lo que hago, yo sé, no es lo más eco-friendly. Lo pongo en un pad de algodón y me lo pongo por principalmente en mi zona T para que como que ahí se concentre más. Y luego ya me lo extiendo alrededor de la cara. Si tienen alguna recomendación de alternativa a estos algodones, pues díganme porque sí siento que estoy desprendeciendo mucho. Ahora sí se viene lo bueno. La verdad es que tengo varios sueros que uso. No necesariamente todos al mismo tiempo. A veces sí, a veces no. Ahorita les voy diciendo que uso. Ahorita como sí siento muy seca, porque estoy aquí hablando con ustedes, me voy a poner el ácido hialurónico de Good Molecules. Este lo uso más de día, normalmente con vitamina C, pero pues a veces también en la noche se requiere, y más cuando andabas del tingo al tango. Y no sé si alcancen a ver o no, pero la verdad es que no uso tanta, tanta cantidad, porque como me pongo muchas cosas, tampoco quiero que se me haga la plasta encima y que de nada sirva que me estoy poniendo todas las cosas que me pongo, si no van a penetrar en la piel. En lo que se absorbe el ácido hialurónico, voy a usar un suero de ojos. Tengo este de Still Other. No lo uso todos los días, porque no todos los días. Lo necesito, pero cuando me maquillo y me arrastro los ojos desmaquillándome, es cuando lo uso. La verdad es que agarro súper poquito y con la yema de los dedos me voy aplicando, porque como les he dicho varias veces, los ojos son la parte más sensible, o sea, la piel de los ojos es la más sensible, entonces no hay que arrastrarlo tanto, como ya lo hice, desmaquillándome. Bueno, ya que se absorbió el ácido hialurónico, me pongo un suero. Tengo estos dos, tengo el de Still Other, el Night Repair, y tengo este, el Midnight Recovery de Kiehl's. Los dos me gustan mucho, son muy diferentes y no hay como preferencia entre una cosa y otra, es nada más como que lo que traiga ganas. Ahorita, por temas demostrativos, como voy a usar varias cosas de Still Other, o ya les estoy usando, voy a usar este de Kiehl's. Este la verdad lo probé en un sample que me dieron en la tienda y me encantó. Yo sé que cada rato bromeo sobre las muestras, pero sí funciona, o sea, gracias a la muestra de este, ahora aquí ya lo tengo y de hecho ya se me va a acabar. Bueno, me acuerdo que probé este y el de Lancôme, el de noche, y creo que me gusta más este. O sea, nada, no estoy segura, pero con estas muestras que tuve, creo que me gusta más este. Y lo que hago es hacia arriba, nunca me jalo hacia abajo porque siento que se me caen los cachetes, entonces me hago así como hacia afuera. Y obviamente lo que me sobró de aquí de abajo me lo voy poniendo en el cuello porque el cuello también hay que cuidarlo. Como les dije, tengo varios sueros, no los uso todos al mismo tiempo, los voy ahí intercambiando. Igual también tengo unos exfoliantes, entonces pues va variando de día a día. Pero pues ya que se están absorbiendo los sueros, ahora voy a pasar a las cremas. Como me acabo de poner suero en la cara, pero el de los ojos ya se absorbió, voy a usar crema de ojos. Tengo esta de Stee Lauder. La verdad, sí está muy buena. O sea, yo sé que esta marca está como muy posicionada, como de nighttime routine, pero la verdad es que sí está muy padre. Al principio solo tenía el suero de ojos y como que me daba X, pero ya que lo uso junto con esta crema, sí hace una diferencia muy grande. Pero bueno, igual que hace ratito con el dedón del anillo, me empiezo a poner en los ojos y lo que está padre de esta crema es que está como un poquito espesa, entonces obviamente nada más la uso de noche, pero está padre porque la siento como si fuera una mascarilla para toda la noche. Y no sé qué tan correcto sea ponerme en los párpados, pero pues yo sí me pongo. La verdad, sí está cara comparada con cremas de otras marcas, pero sí se ve la diferencia. Ahora ya para la crema de la cara. Tengo varias, he usado varias, hasta ahorita no tengo una favorita porque realmente todas me gustan. Y ahorita estoy usando esta de Ulla Henriksen porque me vino en un kit con el suero de vitamina C y con el suero exfoliante que les estaba platicando. Y la verdad, sí me gusta. Creo que me gusta más de noche porque sí está poquito espesa como para usarla de día, más que nada cuando me maquillo. Y me pongo así en los cinco puntos de la cara y me lo empiezo a embarrar. La verdad, todo lo que he usado lo pueden conseguir en Sephora o Liverpool o en las tiendas de las cosas tipo Kiehl's así, aunque lo vendan dentro de Liverpool. O en nuestro secreto que es donde está todo lo de Good Molecules. Y como les digo, el cuello también. Y pudiera parecer que ya terminé, pero aún no. Ya que me puse toners, sueros, cremas, me gusta ponerme un aceite para sellar todo. Ahorita tengo dos que estoy así campechaniando. Tengo este de Noto Botanics que compré en una tienda online que se llama Glowy. Y tengo este chiquitito de Good Molecules que también pueden conseguir en nuestro secreto. Ahorita, como yo usé algo de Good Molecules, voy a usar este. Y lo único que hacen es ponerse un poquitito por todos lados. Ya nada más para sellar todo. Y este como no es aceite, no me lo embarro, sino me lo voy tapping. No sé cómo se dice en español. Y este aceite específico está súper padre porque lo puedes usar como suero, lo puedes usar como crema, o sea, como un booster para tu crema, o lo puedes usar como aceite hacia el final, como lo estoy usando yo. Y ya que me sellé toda la cara, el último paso ahora sí es bálsamo de labios. He usado varios. Ahorita estoy usando este Mary Kay Satin Lips porque está padre para dormir. Como está grosecito, se siente como mascarilla para los labios. Y pues en teoría me pongo crema en el cuerpo, en las manos, en los pies, en todos lados. Pero supongamos que ya terminé y heme aquí toda embetonada. No sé cómo decirlo. Pero pues sí, ya terminé. Como pueden ver, terminé toda grasosa con miles de cosas, me enjurges todo. Es necesario todo, no funciona que me lo esté poniendo todo al mismo tiempo. Quién sabe, pero pues a mí me gusta. ¿Qué te recomiendo? La verdad, encuentra que te funciona mejor a tu piel. A mí me ha funcionado esto por mi tipo de piel y por el clima en donde estoy. En verano, quién sabe. Pero, en fin, he terminado y ya me voy. Antes de irme, te recuerdo que te suscribes a mi canal por si no lo has hecho. Pícale a la campanita para que sepas cuándo estoy subiendo videos nuevos. También me puedes seguir en todas las redes sociales. Si tienes algún producto que te guste y que yo no haya usado o que no conozca, pónmelo en los comentarios para probarlo. Y pues nos vemos en el próximo video. Bye! Bye!